Fue en la discusión del proyecto que regula la gratuidad de los centros de formación técnica e institutos profesionales que se oyó la idea. Planteada por senadores socialistas, la iniciativa pretende zanjar quién es el dueño de INACAP, una de las instituciones más importantes de la educación superior del país y que hace 50 años fue creada por Eduardo Frei Montalva. Nunca se transfirió propiedad, nunca se pagó nada por INACAP. Lo que hicieron ahí una martingala para cambiar el directorio poco antes que terminara la dictadura, los mismos que decidieron esto desde la Corfo, después se trasladaron a ser parte del directorio de INACAP. La idea en 1966 era tener un lugar donde los trabajadores pudieran capacitarse. Frei Montalva la llamó la Universidad Laboral de Chile y así creció con los años hasta 1989 cuando se unió la Confederación de la Producción y el Comercio y la Corfo dejó de ser miembro. Una comisión investigadora de la Cámara sobre las privatizaciones de la dictadura concluyó que su propiedad nunca fue traspasada y de ahí la idea de los senadores socialistas. Eso sería hoy día un error. La verdad es que INACAP es una de las principales instituciones de formación técnica en el país. Tiene muy buenos estándares de calidad, tiene presencia en todo Chile, ha ido acumulando un patrimonio importante y además se reinvierten sus propios alumnos. Y todo eso en parte ha sido fundamentalmente por el impulso privado que se ha visto desde los años 90 a la fecha. La propia institución se hizo cargo del tema y a través de un comunicado enfatizó que no tiene dueño y que nunca ha sido vendida, traspasada ni menos privatizada. Un elemento que se suma al convulsionado debate de la educación superior en el país con varios proyectos sobre la mesa y que por ahora no tiene satisfecho a ninguno de los actores. Esas indicaciones sustitutivas la verdad que no van a resolver el problema de fondo y eso es lo complejo. Una vez más y después de dos años y medio de un trabajo del gobierno, del Ministerio de Educación, vemos que no está entendiendo cuál es el problema de fondo del sistema. Voces que se escuchan con atención en el Mineduc para afinar los detalles de las indicaciones que pretenden salvar el proyecto. Iván Carvajal, CNN Chile.